Pueden armar una buena, un grande para que hoy, desde aquí, dé conferencias a todo el mundo. También vamos a estar de acuerdo que si UNAM como investigación y Politécnico, como lanzamiento en potencia, para dimensiones, clínicas, infinidad de cosas que ha hecho el Politécnico, si llega a haber una fusión, una unificación, tanto UNAM como Politécnica, imagínense nada más el monstruo que tendríamos aquí en toda la República Mexicana. Pónganse así de pensar, porque uno es investigación y el otro es tecnología. ¿Qué más necesitamos? Lo tenemos. Sí, y falta la ciencia, ya la parte de ciencia, pues no, poco a poco se va levantando ya, porque realmente lo hemos visto a lo largo de este sexenio, que ha sido un poquito corto todavía para hablar mucho, pero realmente hay mucho de qué hablar de este gobierno y cosas buenas. Y la tecnología para ese modo de mentira la tiene el Politécnico. Bueno, la penúltima ocasión que pude entrar a las entrañas del Politécnico, espero y después que se normalice esto, les hago la invitación para que vayamos, para que nos den un recorrido de tantos inventos que tienen frenados por la oposición, que dices tú, no inventes, o sea, todo esto, porque tienen de verdad un megamonstruo ahí adentro, sobre todo un planetario que tú dices, o sea, la NASA se queda, por no decir una grosería, dices tú, carajo, ¿cómo puede ser posible que todavía haya ese tipo de oposición en todo esto? De verdad, dices tú, qué poca. Sí, sí, muy, muy buenas noches, Noticieros Notiveca, gracias, gracias por acompañarnos aquí, ahorita en el chat estamos compartiendo el enlace para que te puedas unir, si gustas entrar a esta pequeña charla del por qué estamos hablando ahorita del doctor Hugo López-Gatell, qué es lo que está, qué es lo que ha hecho para que se gane el apoyo del pueblo mexicano o el apoyo de cada uno de nosotros, ojalá pudieras unirte a esta pequeña charla y expresar todo esto de lo que estamos hablando, qué te parece el trabajo del doctor Hugo López-Gatell hasta el momento, pues estamos hablando de que, pues ha hecho un gran trabajo, pedimos y rogamos a Tlaloc y a todos los dioses sabidos y por haber que no se vaya a la Organización Mundial de la Salud, porque realmente es como tirar la buena manzana entre un montón de manzanas que ya están todas carcomidas, comidas oxidadas, mayugadas, podridas y pues sin fin llenas de gusanos, porque pues ya sabemos qué es lo que es la Organización Mundial de la Salud, es un buen llamado, es un gran reconocimiento para el doctor Hugo López-Gatell por su gran y enorme trabajo, es un ejemplo, me atrevo a decir, si no es el mejor ejemplo para el mundo, pues está dentro de los mejores ejemplos para el mundo, y ha hecho un excelente trabajo del doctor Hugo López-Gatell. ¿Leo? ¿Y no, Leo? Me hubiera gustado que de verdad el señor Gatell con su señora esposa tenía la investigación del VIH. Mejor hubiera seguido adelante con ese proyecto, porque ya le faltaba poco para encontrar la solución al VIH, por si no lo sabían, con su esposa, que su esposa también es una gran investigadora, y de hecho ella tiene el reconocimiento por varias acciones que ya juntó efectivas para la vacuna del VIH, por si no lo sabían, chequenlo y van a ver, porque él estaba junto con su esposa investigando la solución al VIH. ¿Cómo ven? Hubiera sido un boom para todos nosotros. Y para el mundo, chavo, porque te imaginas, yo creo, yo considero, considero que sí podríamos ser uno de los boom del año por el trabajo del doctor Hugo López-Gatell. El otro boom del año es indiscutiblemente el gran y enorme trabajo del presidente Andrés Manuel, porque a pesar de la pandemia, él no ha parado de trabajar, no ha parado de informar, ha buscado la manera de que el pueblo mexicano, y sobre todo los que más pobreza tienen, alcancen algo de ese recurso que está dando el presidente Andrés Manuel, y no es un recurso que puede decir, oye, es que yo lo estoy haciendo. No, no, él dice de lo rescatado para el pueblo. Y eso es lo más mejor y lo más agradable, escuchar de un presidente que otro, otro presidente. Yo hubiera dicho, no, pues vamos a tener que pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Vamos a tener que echarnos la soga al cuello. No hay lana, la crisis nos pegó, la pandemia nos pegó, se cayó el petróleo, hay que subir el petróleo. Uno, unos, unos, unos dolaritos más, y, 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 y a, a, a los productos básicos, pues, aumentarle el IVA, y ponerle IVA a, 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 a tu casa, por el uso que le estás dando, a, a tu carro, a, a, a lo que, a tu árbol que tienes ahí sembrado, y cobrarte IVA. Viene Estados Unidos, ¿no? ¿Mande? Viene Estados Unidos, que todas las casas que están por allá, ustedes lo saben, te dan el apoyo, pero te incrementan los IVA por si te trazas un mes, ahí te la aplican porque te la aplican. se parece a una tienda amarilla de acá, de los Salinas Pliego, ¿no? Ándale. Te pasas un día, mismamente. Oye, sacas un teléfono, sacas un teléfono, te vale cuatro mil, de contado, lo sacas a crédito, ya te valió diez mil pesos, pago semanal, le dice, pago semanal chiquitito, pago semanal chiquitito, pago a los doscientos pesos semanales, tranquilito, no es mucho, doscientos pesos semanales, ah, pero te lo dan a dos años, con el, con el cuarenta por ciento de, de, de interés anual, ah, su mecha, no, ya no te costó diez mil, te costó quince mil, el telefonito, ah, pero una semanita, ah, yo tengo que pagar el lunes o el viernes, porque el viernes me, me depositan mi semana, yo tengo que ir a pagar saliendo, oye, pero me atraviesa, me atraviesan unos amigos así, este, de esos que les gusta, ah, no, pues a mí también me gusta, me topé con un embotellamiento, que para qué te cuento, y se me olvidó la semana, ya me acuerdo, para el día sábado, pero para el día sábado, en la mañana ya te están hablando, oye, que una, al rato te cae el de la moto, eh, porque no me pagaste la semana, oye, que poca, y si, pagaba, pagaba 200 pesos en esa semana, el viernes, para el sábado ya estás pagando casi 300 pesos, ah, sume, o sea, vienes pagando mucho más, chavo, es una deuda, ahora, estos mismos señores, que a ti te están cobrando, y que no te dejan pasar, ni un solo día, son los que no le quieren pagar el impuesto al gobierno, como la béisbol, oye, y a ver, este, porque según para esto, salir despliego no se roba, porque no tenía dinero para pagar, pero yo creo que ya le debe haber, este, hasta sobrado, ¿no? Porque siguen llegando, como tú dices, las motos estas, a ir, a venirte a cobrar, o, ¿sabe qué? Venimos por el artículo, porque usted no lo ha pagado, pero yo creo que ya alcanzó para pagar su deuda, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es que, ah, su mecha, qué increíble, y está llueve, truena, relampaguee, aquí se estaba cayendo el cielo hace unos días, que por poquito y caían ya las mojarras, y te sacabas ya tú nada más la tela, o la sábana, para que cayeran ya los pececitos, y ahí estaba el paseando, el pobre de la moto, a las nueve, diez de la mañana, porque a esa hora, eso ahora empieza, a esas horas a cobrar, a las nueve, diez de la noche, y lo veía todavía llueve, llueve, y el señor ahí, dando la vuelta, buscando al vecino, a ver dónde anda, a ver si ya llegó a su casa, si ya va a pagar, o qué onda, el pobrecito ahí mojándose, la verdad, mi respeto también para los trabajadores, tienen la necesidad de trabajar, o los obligan a trabajar, para mí no hay otra explicación, oye, y si se enferma de COVID, ¿qué van a hacer estos señores de Electra? o los harinas pliego, ¿les van a pagar la hospitalización, o qué rollo? Ah, o van a cobrar un seguro de vida, ah, no sé, me enfermó mi empleado, dame mis veinticinco mil pesos, dame mis treinta mil pesos, porque son capaces. Son capaces, sí, no lo dudes, porque lamentablemente, una de dos, tan capaces que te dan de baja, porque tienes COVID, y te corro sin finiquito, sin sueldo y sin nada, y no me vengas a pelear, porque al final de cuentas, yo voy a decir que nunca trabajaste conmigo, así se las pueden gastar, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad que sí. porque trabajan como el otro gobierno anterior, ya ves que hacían firmar hojas en blanco, así, así trabaja, así operan los salidos pliego, todo clandestinamente, pero, ¿qué se puede hacer, no? tratar de, ahora sí que como dice, a nuestro presidente, ¿no? Comprarle a los mexicanos, a la gente del mercado, a gente de, del, de cómo se llama, de la tiendita de cercas, para que, ya no vayamos a Electra, ni a, Banco Azteca, porque está, está grueso, ¿eh? Entre más tienen, más quieren. ¿Sabes qué? Les voy a decir algo, hoy, hoy la verdad, andaba aquí por, por la Basílica de Guadalupe, hay un, exactamente atrás de la Basílica, hay un, hay una tienda amarilla, ¿saben lo que me encontré? Y ahí sí dije, ¿puedo decirlo, Lázaro, con todo respeto? Adelante, mi hermano. Van, y chingan, a su madre, están vendiendo, aguas, arroz, y frijol, en pagos, cabrón, o sea, no, friegues. ¿Dónde, mi hermano? En la tienda amarilla. Pa, su médico, no manches. Nada más, porque de verdad, no pude grabar, es porque no me dejaron entrar a la tienda, pero de, cae que sí me estaban dando ganas, de hacerlo. No me dejaron entrar, porque la verdad, no llevaba cubrebocas. Y nada más, y nada más te dejan entrar, si vas a hacer pago, porque a otra cosa, no te dejan pasar. No, dile que vas a tramitar un crédito, y vas a ver que de volada, sí, a ver, pásenle usted, velea lo que usted se quiere llevar, llevar toda la tienda. Te lo juro por Dios, que vi eso y dije, tíndele a su madre, pinches aprovechados de la ocasión, de verdad te lo juro, o sea, paquetes de arroz y frijol de 5 kilos, paquetes, paquetes de agua, paquetes, pero por paus, hazme el bendito favor. No, no, qué, qué tremendo, la verdad. No, no lo puedo creer, hermano, pero bueno, este, aprovecho para, permíteme tantito, aprovecho para darle la bienvenida, y muy, muy buenas noches, a nuestra amiga, Dalilita, muchas, muchas gracias por venir, muy, muy bienvenida, a este, tu canal, gracias por venir. ¿Amandititita? No, Dalilitita, Dali, no, Dalilita, Dalilita. perdón. Perdón, es que yo no veo, estoy un poco, estoy como el gato, un poco ese gato. ¿Con todas las agañas? Pero sí, está, está, está tremendo, o sea, es que, no puede ser, porque. Voy a, voy a ver si me, voy a ver, voy a tratar mañana, no les aseguro, de pasar por ahí, y voy a sacar. En vivo, en vivo, chavo. Estaría bien, voy a tratar de verdad, de hacerlo, para que vean, que no es choro, dice, y ahí sí, para que vayan y, con la más vieja de su casa, con todo respeto. el Salinas Pliego, aclaro, el Salinas Pliego, aclaro, porque, pues, eso es, business de él, pues, ¿de quién más? Es que la verdad, está canijo, o sea, eso sí, es abusar ya, de la necesidad del pueblo, de la, de la gente, de la, de, de esta crisis, no tener, escrúpulos para eso, porque eso es, ay no, mi chavo, pero en fin, le va a llegar su hora, señores, le va a llegar su hora, de eso sí estoy seguro. De verdad, sí lo voy a hacer mañana, mañana vamos a ver qué onda, aunque sea que grabe, dos, tres minutos, no me interesa, pero, la prueba que esté a latente, para que vean, que no es, lo estoy choreando, a nuestro ciberauditorio. Sí, chavo, me avisas, oye, ¿sabes qué voy a hacer en vivo, para enlazarme contigo, chavo, qué aso, me ché, esto lo debes saber, todo México, no, es increíble hermano, no puede ser. Ya lo verán, ya lo verán, de verdad, sí, te digo, aunque sea grabarlo, y se los mando, y ahí está, o sea, por mí no hay falla, pero nada más para que desenmasqueremos estos hijos de Sutar Polcual, que no puede ser que el gran colmo del cinismo, llegue a plenitud, así, a tales grados, ¿verdad Pablo? Es que ya no es descaro, ya tienen descaro ellos, Leo, lo que pasa es que ellos ya están acostumbrados, como han robado mucho, no tienen llenadera, así hacían los demás gobiernos, el PRI, PAN, PRD, hacían lo mismo, siempre está robando, robando, robándose el erario público, de todos los mexicanos, y así igual, saliendo en fliego, con Televisa, y TV Esteca, y Grupo Imagen, pero como ya llegó nuestro presidente, el cabecito de Godón, ahora sí que ya no se va a poder, va a estar más duro, Andrés Manuel va a estar, ahora sí que paguen sus deudas, que paguen al fisco todo lo que deben. Fíjate, fíjense que, que es algo que a mí me gustó, que dijera el presidente, ah bueno, no quieren pagar, voy a armarme de mis abogaditos, pero van a tener que pagar, porque esto no se les puede perdonar, por ninguna manera, verle la cara a la gente, es increíble, no se los está permitiendo el presidente Andrés Manuel, y ahorita se está llevando todo tipo de litigio, en contra de este tipo de personajes, porque es insólito, ahora decirme, oye te voy a dar un frijol, vale que vale 25, 30 pesos el kilo, llévatelo a cómoda, a cómoda semanalidades, me lo pagas a 2 pesos, 3 pesos, 5, dame 10 pesos por semana, en un mes, en dos meses, en tres meses, llévatelo, no hay problema, a cómodas semanalidades, y mientras ellos, mira, aquí inflando los bolsillos, echocando la vaca a ellos, sin pagar los impuestos, que deberían de beneficiar al pueblo, no, pero eso sí es, bueno, siento yo que de verdad, ya eso es una burla, porque de verdad, no puede ser posible, que se estén aprovechando, de toda esta, pues como digámoslo, tragedia mundial, sobre todo nosotros, que somos, prácticamente humildes, y la gente que en realidad, no lo tiene, por querer sobresalir, o llevarse un taco a la boca, eso ya es una humillación, de estos hombres de amarillo, para nosotros, como ciudadanos, porque entonces, eso no tendría ni escúrpulos, y mucho menos sentimientos, a mí sí se me hace una falta, pero falta de respeto, pero sobre todo, porque, ¿cómo puede llegar hasta, qué grado su mezquinda, para tratar de, de humillar a la gente, porque eso no se puede decir, de otra manera, aprovechados de la ocasión, ¿verdad Pablo? Pues sí, es que mira, ellos estaban acostumbrados, Leo, a hacer esto, con los gobiernos anteriores, siempre han hecho eso, de hecho, ¿te acuerdas de la, de sus, ¿cómo se llama? de sus, la música que mandaban, sus orquestas, de TV Azteca, toda la pagada, por el gobierno, pues así que, manipulaban todo, entonces, siempre han hecho lo mismo, Leo, pero pues ya basta, ya basta de simulaciones, ya basta, fueras máscaras, ya que, de hecho, hay que hablar con, mandarle mensajes a Andrés Manuel, para que ya, ese tipo de gente, que ya no hagan más daño, al pueblo mexicano, porque nos han hecho mucho daño, nos han robado, nos han saqueado, yo las anteriores comenté, que aquí en México, éramos, ahora sí que, potencia mundial, tenemos todo, hay gente que nos ha, gente del extranjero, que han dicho, que México es muy, muy rico en todo, entonces, que es lo que nos da más, nos falta, que ya no nos saquen del país, que ya nos, nos estén robando, porque era lo que pasaba, que todos nos saqueaban, todos nos, nos quitaban todo el dinero, de, del erario público, pues ahora que llegó un presidente, que de verdad trabaja, le están, le friegue, no es más válido, no se vale, no, que estén dándole, ahora sí que, a López Obrador, si se hacen las cosas bien, al igual como su, mira, del gabinete de Andrés Manuel, son muy pocos los que están trabajando, y hay que estar conscientes, son muy pocos, ahorita el pobre de, de ese como se llama, de Santiago Nieto, también le están tirando como, con todo, Agatel, Andrés Manuel también, son las personas que están trabajando más, son los que le están jodiendo más, entonces, desgraciadamente, tenemos que unirnos, tenemos que unirnos, y apoyar a Andrés Manuel, y a su gente, la que está con él, porque hay mucha gente, mira, no tan fácil, vamos, viene este, este año, ya vienen las elecciones, gobernadores, para presidente municipal, y si Morena, no se pone las pilas, ¿qué va a pasar? ya están campañas pesadas, ¿eh? Ya están campañas. Fíjate, y ese es otro tema, otro, otro buen tema, hermano, porque, aquí se ha visto, bueno, aquí dentro de la ciudad, se ha visto personajes, que realmente, bueno, no es tiempo para hacer campaña, no es tiempo para hacer pre-campaña, y menos, dentro de una crisis, una contingencia sanitaria, hermano, eso es lo que... Exactamente. Y no nada más, vamos a hablar, podemos hablar del PRI, o del PAN, o del Partido Verde, o del Movimiento Ciudadano, el PES, el PT, está también, a veces, por lastimosamente, Morena, lo que pasa, bueno, y eso lo han dicho abiertamente, que a los personajes estos, que empiecen a hacer sus campañas, o pre-campañas, resultan ser amonestados, se les llama la atención, es una sanción económica, que a veces, inclusive, puede llegar a ser la expulsión del partido, porque eso es algo que Morena, dentro de sus estatutos, lo tiene contemplado, si tú nos acatas los estatutos, es obvio que no vas a poder acatar reglamentos mucho más pesados, no puedes acatar unos simples estatutos, que son unos reglamentos fáciles de llevar, mucho menos vas a poder acatar, vuelvo a repetir, unos reglamentos más pesados, ¿y qué vas a hacer? vas a caer en abuso de la autoridad, en corrupción, en otros temas, y eso es lo que Morena trata de impedir, sin embargo, hay personas que han sabido brincar ese tipo de reglamentos, y evadir a las personas, a ver, ¿quién está haciendo esto? a ver, todo está tranquilo, parece que nadie, no hay nadie haciendo nada, todo está tranquilo, y por el otro lado ya están haciendo, ah, ya se están juntando con aquella gente, van y se juntan con nuestra otra gente, y lo peor son reuniones clandestinas. Exactamente. Y debemos estar muy cuidadosos con esto, Lázaro, porque, no te creas, andan brincando, como dice nuestro presidente, andan como chapulines, brincando del PRI, a Morena, del PRD. Y hay personajes, hay personajes, y ojalá, ojalá, y esto hablo a nivel nacional, donde vayan a haber elecciones para presidente municipal, para gobernadores, para diputados, para senadores, esto es, tener mucho cuidado, hay que estar alerta, aquí en la ciudad, no voy a decir nombres todavía, hasta que llegue el momento de decirlo, hasta que se pueda evidenciar, y se pueda comprobar de mi parte, por mucho que suenen redes sociales, no me puedo basar en ello, pero, decir una persona, oye, si es que yo voy a sanitizar, o le voy a dar saneamiento al equipo médico, a todo el personal médico, cuando tú no tienes funciones públicas, no has bajado, y mucho menos eres una persona indicada, para bajar los recursos, y decir, voy a hacerlo, porque me están brindando apoyo económico, los del gobierno, ya sea local o federal, ahora, mi pregunta es, bueno, ya lo estás haciendo, de acuerdo, está bien, te estás preocupando, por el sector de salud, por los médicos, por las enfermeras, por los camilleros, por todo este sector, que está enfrentando, a la pandemia, puedes transparentar, esos gastos, como aquellos diputados, panistas, que no se atrevieron, a transparentar, y se siguen diciendo, que no van a transparentar, sus gastos, por COVID, ¿qué quiere decir? Al no hacerlo, transparente, tú se estás ocultando algo, exactamente, no sabes, cómo explicar, de dónde obtienes los recursos, eso es algo grave, eso es algo grave, y eso es algo, algo, que el pueblo debe de detectar, ok, recién, como dijo el presidente, alguna vez, bueno, si van a tu casa, y te dan una despensa, recibelo, pero a la hora de llegar, la votación, toma tu voto, ¿por qué? ¿por qué la despensa, te la están dando, porque ellos recibieron, o robaron, el dinero, que te pertenecía a ti? Sí, ¿qué me estás tratando, qué me estás tratando, de decirles, a lo que ya lo están empezando a hacer? Pues, mira Lázaro, una preguntita muy grande Lázaro, por eso estamos, por eso el pueblo mexicano, estamos como estamos, mira, debemos de denunciar, debemos de estar checando todo, ayudar a Andrés Manuel, ¿en qué forma? tratar de ver, todo ese tipo de, de manipulaciones, y sacarlo al visto, hay que sacarlo ya, porque, si nos quedamos callados, estamos permitiendo, toda la, toda la, el mal gobierno, sean de Morena, sean del PRD, vámonos a, a iniciarnos, sí, totalmente, como yo les he dicho, Andrés Manuel no va a poder solito, debemos de ayudarlo, y fíjate, yo, yo estuve, en plática con un amigo, vía, vía virtual, y algo que nos, que nos dijo, dentro de Morena, no se vale, que se estén peleando, que se estén haciendo esto, que se estén haciendo lo otro, que un diputado ya hizo esto, que un senador ya hizo lo otro, que el gobernador ya hizo esto, que un presidente ya hizo esto, señores, querían ser parte, parte de la cuarta transformación, es el momento de integrarse, pero ninguno, quiere entrarle, están dejando, y se los digo abiertamente, tal y como, como me lo dijo, este, este, este amigo, están dejando solo, al presidente Andrés Manuel, lo están dejando solo, y eso no se vale, no se vale, ustedes, bueno, ya tuvieron, el beneficio, de ser un diputado, de ser un senador, de ser un presidente municipal, de ser un gobernador, ahora trabaja para el pueblo, respalda, dale ese respaldo, a quien te respaldó, en su momento, para que tú llegaras, a tener el cargo, quería justicia, por el pueblo, porque ese fue uno, de tus argumentos, este fue uno, de tus declaratorios, en campaña, de que ibas a luchar, para la justicia, por el pueblo, es el momento, y dónde está entonces, porque no, entonces quiero entender, que no estás haciendo, absolutamente nada, y eso es tener, poca vergüenza, por no decirlo, de otra manera, sí, totalmente de acuerdo, ahora, nosotros, tenemos que acordarnos, cuáles fueron, las promesas de campaña, de aquellos, presidentes, que están hoy, en funciones, que decían, oye, si yo voy a ser presidente, si ustedes me eligen, como presidente, yo les voy a brindar esto, yo les voy a brindar esto, otro, vamos a recordarnos, hay videos, espero que hagan videos, de todos esos tipos, de campañas, en algún lugar, en alguna página, en alguna cuenta, ya sea en Twitter, o en Facebook, o en YouTube, y buscarlos, a ver, qué me dijo, el que ahora es mi presidente, voy a buscarlo, presidente en campaña, tal, tal y tal, ah, dijo esto, esto y esto, voy y compruebo, a ver si es cierto, que ha cumplido, ah, no ha cumplido, oyes, qué onda, hacerlo manifiesto, miren, este señor, prometió esto, esto y esto, y hacerlo público, con ese mismo video, porque, porque esa es la evidencia, Lázaro, pero pasa una cosa, muy importante Lázaro, que desgraciadamente, mucha gente, se queda callada, se queda callada, y no denuncian, es el problema, yo te lo digo, porque, de hecho, aquí en campaña, cuando, se hizo la campaña, para la presidencia, para los diputados, para la presidencia municipal, hubo una persona aquí, que no quiero decir el nombre, era diputada federal, era, era del PRD, brincó a Morena, agarró, hueso, con, con lo, con lo que es de Morena, y regresó al PRD, entonces, qué es lo que está pasando, que si no denunciamos, ese tipo de gente, que nada más está manipulando, que nada más está agarrando hueso, por parte de Morena, se está beneficiando, no va a pasar nada, entonces, hay que denunciarlos, hay que, la gente de a pie, la gente de a pie, tenemos que denunciar todo, que pase, porque ya basta, tanta, tanta robadera, como te digo, mira, desgraciadamente, nuestro presidente, él no está enterado de todo, hay muchas, muchas cosas que están pasando, no sé si ustedes han visto, hace unos seis videos atrás, denuncié, no porque yo sea de Morena, no lo voy a hacer, tengo que hacerlo, soy un ciudadano comprometido, con denunciar y decir la verdad, en el momento en que haya las pruebas, se me brindaron las pruebas, ahí están las evidencias, de que una senadora, no es una diputada, déjame checarlo, porque no me acuerdo, es una diputada, quien traiciona a la bancada de Morena, en Jalisco, para apoyar, a la bancada de Movimiento Ciudadano, y entrarle a la, a la marrullería de endeudar, a Jalisco, pedir el crédito de Alfaro, y autorizarlo, ahora, autorizarlo sobre todo, yo lo dije en su momento, da la casualidad, que, autorizan el crédito, con qué finalidad, lo autoriza ella, porque no puede decir, que no hay recursos, para Jalisco, es evidente, que el presidente, a nivel nacional, lanzó las convocatorias, y lanzó, el apoyo, para microempresarios, está el apoyo, para los adultos, mayores, están los apoyos, para los que están estudiando, y ojalá, todos pudieran recibir, no puedo decirlo, que todos puedan recibir, pero gran parte de ellos, sí van a recibir, ahora, no me pueden decir, que no hay recursos, y menos, que no hay insumos médicos, porque esa era la finalidad, de ese crédito, el insumo médico, se les está repartiendo, a todos, a todos, por igual, pero desgraciadamente, estos gobiernos, opositores, están haciendo, su agosto, y tratan de golpear, al presidente Andrés Manuel, por ese lado, ahora, ¿qué pasó con la diputada de Morena? Esta diputada, estaba dentro del margen, por decirlo así, decirlo así, estaba dentro del margen, de la austeridad, ah, no, es que yo tuve que rebajarme, el salario, ah, pero viene Movimiento Ciudadano, y me dice, Alfaro, oyes, ¿sabes qué? Mira, pide el prestamito, autorízamelo, yo te doy una tajadita, ¿qué te parece? ¿cómo ves? Con eso te alivianas, oye, pero es que yo soy de Morena, pásate a mi partido, pásate, sí, a fuerzas, aquí eres bienvenida, y aquí vas a tener lana, eso fue lo que pasó verdaderamente, con esta diputada, por eso, yo dije, no, esto no se vale, y esto sí hay que hacerlo evidente, y hay que hacerlo, una denuncia pública, denuncia, ojalá, ojalá, yo no pude, este, hablar más, quería entrevistar a un, este, a un diputado federal de aquí, de Veracruz, no he podido contactarme con él, pero me gustaría preguntarle, oye, ¿qué va a pasar con esta persona? Es de la banquera, de la bancada de Morena, ¿qué procede con esta persona? ¿Aquí, o deben de expulsarla, junto con una amonestación económica? y quitarle todas sus credenciales políticas, que ya no vuelva a ocupar un cargo político, por traidora a la nación, porque eso es una traición, aunque sea Jalisco, está dañando a una parte de México, y eso... Híjole, pero es que lamentablemente Jalisco está muy cabrón ahorita acá, tú sabes por qué, por tantos desvíos, por todo lo que ha habido, y todo lo que viene, por encaminado a todo esto, y no puedo creer que la verdad, todavía se llene el baboso este de orgullo, de decir, mi estado es el mejor, o sea, no friegues cabrón, Leo Díaz, perdóname que te interrumpa, pero si fuera el mejor, no tuvieran la necesidad, de pedir un crédito, así de fácil, el ejemplo lo vemos a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel, mira, en plena pandemia, muchos empresarios cerraron, y sin embargo, hay apoyo social para la gente más necesitada, sin endeudar un solo peso a la nación, no le pidió nada al Fondo Monetario Internacional, ese es un ejemplo, eso quiere decir que estamos bien económicamente hablando, a nivel nacional, y el presidente ha hecho un excelente trabajo para demostrarlo, ¿o no es así mi estimado Pablo? No, no te sucede, porque me salió un poquito, ok, estoy, estamos hablando de la deuda que pasó con Morena, de la diputada de Morena, a Jalisco, y que este señor, el gobernador de Jalisco, dice, que es un excelente estado, que está muy bien su estado, y yo le comento a Leo, de ser así, no hubiera tenido la más mínima necesidad de pedir un peso prestado, el ejemplo está a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel, a pesar de que está en pandemia, está en una crisis sanitaria, cerraron varios empresarios, hay apoyo social a la nación, sin endeudar un solo peso a México, porque no le pidió nada al Fondo Monetario Internacional, pues tenemos dinero más que nada al hacer, hay dinero, les tumbó todo el dinero a todos los, a los expresidentes, recuperó mucho dinero de los diputados, que tenían, tenían un billetote, cobrando, lo de los diputados, los senadores, que les produjo su dinero, todo lo que les tumbó a los, las casas que vendió, de seguridad que tenían los narcotraficantes, todo ese dinero, es lo que nos ha ayudado, nuestro presidente, es muy listo, tiene muy buena cabeza, más que nada él es el que ha estado moviendo, por eso nos han deudado, y desgraciadamente hay gente, como Alfaro, de Jalisco, que son gente, gente que no le importa el país, no le importa su estado, entonces, esa persona, por si de esa, diputada federal, que se fue con, que volteó bandera, como muchos que han volteado bandera, que han sido de morena, y han cambiado, se han volteado con Andrés Manuel, ¿por qué lo hacen? Porque están acostumbrados, a que vienen de otros partidos, BIPAN, PRD, Partido Verde, Partido Ciudadana, están acostumbrados a la robadera, a ellos no les interesa el país, ellos lo quieren es, llenar su bolsillo, irse a Suiza, guardar su dinerito, los mexicanos, los que reen a la jodida, y no se trata de eso, hasta que nos llevó un presidente, que es muy, muy trabajador, muy honesto, debemos de apoyarlo, debemos de darle la mano a él, ir de la mano con la fuerza de transformación, y se está dando en todo a él, te das cuenta que en varias, si te das cuenta, cómo están peleando los morenistas, están peleándose con los cargos, como lo que pasó con Monreal, lo que pasó con J.Cole, entonces, no te creas, está muy, muy canijo todo esto, debemos de estar conscientes, de lo que se viene, para este año, y morena, no se ponen las pilas, desgraciadamente, quién se va a querer, brincar, y yo tengo la, la noción, de que ya no llegan, el PRD, y el pan, ya se han acabado, pero si no se ponen las pilas, moreno, desgraciadamente, le vamos a dar acción a ellos, a que empiecen a buscar, porque si te das cuenta, ellos se quedan con mucho dinero, ahí está el Borolas, quien lo que anda financiando ahorita, todo el desprestigio con el de Manuel, quieren darle golpe de estado, eso sí es lo que debemos de estar, con mucho, mucha precaución, porque si nos llega el golpe de estado, los noticieros, nos van a llegar, con todos los tradicionales, nos va a cargar el payaso, junto con el señor presidente, por eso como pueblo, no hay que permitirlo, porque de verdad, nos viene un mega golpe, marca ACME, y tomemos en cuenta, que ahorita todos los méndigos empresarios, están tremendamente enfurecidos, con este gobierno, por lo cual, que lamentablemente, esos empresarios, cuentan con los medios, cuentan con el periódico, porque recuerden que, ellos para nosotros, nosotros somos los apapachadores, del señor presidente, por lo cual no es así, y aunque lo fuera, de que nos quieren tumbar, y quieren tumbar al gobierno, sobre todo al presidente, a diestra y siniestra, estos hombres, ahora sí, no se van a atentar el corazón, para darnos, teríamos, siempre,